Ya está listo el jarabe para alimentar a las abejas Ya están las tres bolsas, una para cada colmena Ahí está el velo La colmena que se va a alimentar La otra colmena Y ahí están trabajando Ahí están trabajando Ahí está trabajando Ahí está el humador por delante Siempre para controlar las abejas les vamos a poner su alimento Porque ha estado lloviendo y necesitan alimento Y ya está su bolsa de alimento que le vamos a poner a esta Y a esta otra también Ya está su bolsita de alimento Bien ahí está su bolsa de alimento Su bolsa de alimento Agua con azúcar 3 kilos de azúcar En litro y medio de agua Se le redujo la piquera A que se le puso alimento La reina está poniendo bien Ahí está la reinita Ahí está la reinita italiana Ya fue aceptada por las abejas Ahí está con la marca azul que le corresponde de este año Ahí está la reinita Ahí está la reinita